Más de 48 horas han transcurrido del coma inducido en el que se encuentra el concejal Cristian José Moreno Villamizar tras el aparatoso accidente de tránsito que sufrió la madrugada del sábado 3 de febrero en el barrio 12 de octubre de esta ciudad. El excongresista permanece estable en su estado crítico, por lo que sus familiares piden cadena de oración por su salud. En la unidad de cuidados intensivos UCI de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe se encuentra el excongresista del cesárea actual concejal de la ciudad Cristian José Moreno Villamizar tras sufrir un fuerte accidente de tránsito cuando se desplazaba como copiloto en una camioneta por una calle del barrio 12 de octubre de Valledupar. En este hecho, dos personas más resultaron lesionadas. Moreno Villamizar sufrió un trauma cráneo encefálico severo, por lo que fue intervenido con una cirugía con los mejores especialistas del centro médico. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el concejal tras el proceso fue inducido a un coma para que su cerebro pueda desinflamar. A todos en la familia y amigos les informamos que Cristian José fue intervenido quirúrgicamente durante más de 5 horas por un equipo científico dirigido por el neurocirujano Maximiliano, que realizó un drenaje de hematoma, control de sangrado y descomprensión de la masa encefálica, superó sangrado de una rama de la arteria cerebral media, le colocaron catéter central e intracranial para control de presión y presenta signos vitales estables en espera de una respuesta. Hemos recibido sus llamadas, mensajes de apoyo y especialmente oraciones que espontáneamente hacen para fincar la bendición de su vida y de su recuperación. Mil excusas por no atender oportunamente sus señales se conoció a través de un mensaje difundido por allegados al político.